Queridos estudiantes, venimos con una esperanza, porque en transcurso de este nuevo año lectivo, venimos con el opante de transformar nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro pensamiento. El presidente de la Junta Parroquial hay un buen nivel de coordinación, y eso nos ha ayudado bastante para lograr sacar el tema de la monta gasolución. De hecho, el municipio nos dio los materiales de la mina, pero a mí me parece que para mañana el alcalde está planteando el hecho de que él ha aportado esta vía, yo creo que no es cierto, más bien nos ha generado varios problemas, todo el tiempo reclamando algunas cosas sobre el tema de la mina, pero bueno, de todas maneras al alcalde le doy un abrazo y le agradezco lo que haya hecho para que esta vía salga adelante, esta vía la lenta gasolución. El señor alcalde del Cantón Jirón nos ha pedido que nosotros también pongamos como contraparte del gobierno provincial. El señor alcalde tiene que saber, el padre José Miguel Uyshka tiene que saber que justo la propuesta, ciudadanos y ciudadanas de Jirón, es que con la tasa solidaria hacemos mantenimiento vial en lastre, y con los recursos del gobierno provincial, así está aprobada la ordenanza, hacemos asfalto. Por mi hijo estoy viviendo porque le cogieron el paro sin haber tenido culpa de nada, la aculpan que le ha roto dos palabrillas de carro, solo de un piedrazo, pues eso creo que es mentira y no tienen ninguna prueba para que ellos muestren. En segundo lugar, él está mal en la cárcel, no está comiendo, él está bien mal, está sin pantalón, sin zapatos, le han quitado todo, entonces yo tengo que depositar para que él coma 15 dólares cada visita que yo me voy. Según moradores de la intersección de la vía Jirón-Cuenca y Avenida Cristóbal Colón, el poste de luz fue afectado en su base producto de la presión de arrastre que ejerció un camión Hino 500 color blanco, con excesiva capacidad de volumen, en los cables que cuelgan del poste. El hecho ocurrió a la 1 hora con 15 minutos del viernes 4 de septiembre, dejando sin energía eléctrica y servicio telefónico en varias viviendas del sector. Hoy en este día tan orgulloso que sentimos las suaves, de ser asocianenses, ya que contamos con una vía de primera, gracias al apoyo del señor prefecto. Para la pronuncia de la sesión creo que es un día histórico, y eso lo sentimos todos. El día de hoy recorrer la vía y ver plasmado fue uno de los sueños y de los sueños de toda una vida, de toda una generación, o de todas las tres generaciones. Se va a proceder a la firma del acta de entrega y recepción del tractor agrícola. En la pauta de la asunción, a los cinco días de 2 de septiembre de 2015, interviene la celebración de la presente acta de entrega y recepción. Por una parte, los representantes de las delegas de la perspectiva de la SOI, y por otra, el señor prefecto policial de la SOI, con un carasco caliente, concretamente con el señor Mauricio Cajamarca, en su calidad, el presidente del acta orgullo de la asunción. Este lunes cívico que queremos por siempre mantener esta actividad de honor, de civismo, de amor profundo, de respeto, de identidad a esta tierra enclavada aquí. Es para mí un gran honor dar la más cordial de las bienvenidas a toda la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 27 de febrero. Moradores del sector del ENTAG asistieron el viernes 11 de septiembre al Salón del Municipio de Girón para recibir de parte de autoridades del GAT jironense varias resoluciones de aprobación de fraccionamientos como parte del proceso del proyecto de vivienda del MIDUBI. Específicamente esto consiste en que los señores acceden dependiendo del quintil del nivel económico que tienen ellos. Un aproximado de 50 hectáreas de terreno fueron afectadas la semana pasada por incendios forestales en la zona de Girón. Estamos sufriendo esta serie de incendios forestales que son provocados que ya no tenemos voluntarios que están dispuestos en vista de que se encuentran enfermos unos otros sumamente cansados. A veces también es difícil acceder. Nosotros hemos sufrido enormemente sobre todo quienes estamos al frente porque tenemos el temor de que algún bombero pueda sufrir alguna lesión o quemadura y eso es desastroso en vista de que nosotros nuestro presupuesto no cubre gastos de aseguramiento ni tampoco tenemos para llevar a esa clínica. Eso es muy grave. La noche de ayer se han comido los perros y o sea me perjudican porque nosotros trabajamos a veces dejando de dar lo que nuestros hijos necesitan y porque animales así sueltos que no tienen los dueños no tienen no tienen cuidado para que sus animales saben muy bien que sus animales son dañinos. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón realiza la inauguración de la ventanilla de atención de la brigada móvil de la zona 6 del servicio de ventas internas por eso también nos alegramos en este día para Girón para nuestras dos parroquias de San Gerardo de Asunción Firmar de convenio con la red de farmacias municipales Farmazol EPEM Venimos con todos nuestros servicios y como queremos nos firmar vamos a firmar un convenio de apoyo técnico de apoyo económico financiero con el Cantón Girón todos los medicamentos de que dispone Farmazol Cueca van a disponer aquí en el Cantón Girón y con iguales precios Gracias por su asistencia al nacimiento oficial de la tercera edición del 8K el Cantón realiza bomberos Girón al conmemorar el día clásico del bombero ecuatoriano el día 10 de octubre ¿Qué es lo que está haciendo el municipio para incentivar a la gente de Girón para que emprenda el deporte que es algo interesante? Por ejemplo hemos puesto en función el coliseo mayor que tiene el centro de la ciudad En el caso de Girón donde también hemos intervenido cerca de 15 kilómetros en la vía antigua Girón con el Pongo por ejemplo Girón-La Ramada hemos realizado 5 kilómetros más una responsabilidad que no nos corresponde a nosotros sino a la prefectura Varias calles del Cantón Girón se encuentran en malas condiciones algunas de ellas son importantes arterias de acceso a instituciones públicas y privadas En ese sentido también hemos coordinado con la municipalidad con José Miguel para hacer la entrega de material presado para que pueda estabilizar algunas vías y adhesivar algunas vías pertenecientes a este cantón la idea la idea es revitalizar y utilizar el material que nosotros estamos retirando que es del perfecto estado también estamos haciendo la gestión para ver si podemos incluir en este proyecto el ingreso hacia el hospital todo este año 2015 ha sido un año de reuniones formación para conocer que mismo es lo que hacemos las fiestas en el mes de septiembre hemos terminado la última reunión bueno como parte de todas las actividades que se realizan a través del Ministerio de Salud Pública en gestión de red nosotros como hospital la institución de salud debemos realizar al año unos dos eventos simulacros esto lo veníamos preparando desde hace algún tiempo el objetivo de esta reunión obviamente algunas acciones con la finalidad de trabajar en favor de los grupos de atención prioritaria nosotros mismos somos los que violentamos las normas de convivencia por mandato legal los GAR municipales están llamados a conformar el Consejo de Protección de Derechos que tiene como finalidad accionar a favor de todos los grupos de atención prioritaria nos importa nos importa mucho como municipalidad en torno a algunos bienes que la sociedad tiene que no están con escrituras sin embargo tiene la potestad de la municipalidad a través de sus ordenanzas aportar a que de una manera técnica y legal pueda cumplirse los objetivos de que esos bienes puedan tener las escrituras del caso esa justa intención suya topa y choca con los distintos estamentos administrativos municipales que antes que facilitar la solución a los problemas más bien los convierten en tortuosos caminos está obstaculizado o está al frente un monstruo grande que es el tortuguismo y la negligencia tenga la seguridad de que tenemos un equipo de gente suficiente capaz no perfecta que puede ser como dice como necesitada agilidad igual yo quisiera que lo hagan llegar las denuncias del caso también tenga mucho cuidado en las cuestiones de las oficinas de Senagua del distrito de educación del SDI que se vayan cumpliendo las expectativas que se les gustaron en Quiro programa con el cual la comunidad educativa del colegio de bachillerato Rafael Chico Peñerera realiza el acto de proclamación de las abanderadas por estandartes y escoltas programa desarrollarse en el portete de Tárquic con motivo del día de la bandera nacional y juramento del estandarte por parte de los estudiantes de tercera de bachillerato de las unidades educativas del cantón Jirón de las en la expediente de las